Hace unos meses hablamos cuando estuvimos aquí en la entrevista que les contaba de que habíamos lanzado el área de finanzas corporativas y en línea con esa decisión, lo que el banco está buscando hacer y viene trabajando muy fuerte es en la implementación de productos que sean específicos para el tipo de necesidades que nuestros clientes tienen. En este caso, estamos hablando de las necesidades de financiamiento de comercio exterior a través de un producto que es llamado Porfait. Ok, básicamente entendiendo el contexto donde hay muchos importadores y exportadores aquí en Paraguay, lo que se busca es un mecanismo donde el exportador que en este caso vamos a hacer el ejemplo de que es un exportador internacional le cede a Itaú la cuenta por cobrar que tiene de un importador Paraguay. Es decir, nosotros Banco Itaú Paraguay le compramos a ese exportador que está en el extranjero la cuenta por cobrar que tiene de una empresa paraguaya, que obviamente tiene el riesgo corporativo paraguayo y descargamos del balance del exportador esa cuenta por cobrar. ¿Qué permite eso? Le damos liquidez al exportador antes de tiempo y al importador paraguayo gana plazo, probablemente gana un descuento por el pronto pago que recibe su proveedor puede registrar la deuda como deuda comercial más no financiera y eso también le permite mantener unos indicadores financieros más adecuados mejora obviamente su flujo de caja y su capital de trabajo entonces la verdad que es un mecanismo muy ventajoso que estamos poniendo hoy día en la plataforma de productos del banco para los clientes que tengan vínculo con el comercio exterior. A ver, una consulta Federico, esto trasladado al mercado local es parecido a lo que hoy estamos teniendo como el factoraje sería algo similar pero dedicado al comercio exterior? Es eso, es un factor internacional, un forfeiting, un vendor financing le podemos poner diferentes nombres el banco decidió en esta ocasión lanzarla como forfeiting pero haciendo el símil con lo que es el mercado local es exactamente lo que dices tienes un comprador y un vendedor y el vendedor le cede al banco las cuentas por cobrar que tienen de su comprador y el banco la descuenta contra el riesgo que tiene aprobado para ese comprador ¿Cómo hacen la medición de los riesgos para los diferentes rubros? porque nosotros tenemos como principales exportaciones los commodities la soja, la carne, etc. y bueno, en el caso de la soja estamos aumentando muchísimo los precios y los volúmenes también y este año en particular lamentablemente tuvimos muchísimas pérdidas en el sector de la soja y justamente por tratarse de rubros que son muy volátiles ¿Cómo ustedes van a hacer ese cálculo y esa absorción del riesgo que implica? El riesgo del crédito en realidad es uno solo del cliente corporativo, de ese exportador o importador es uno solo en función a las variaciones que se usan en el mercado en este caso los productores agrícolas, los de soja y después esta quiebra que hemos tenido el 70% obviamente se han visto afectados pero el análisis está en función a su capacidad de pago a la generación de flujo de caja que han hecho el nivel de apalancamiento que tienen y en función de eso determinamos el apetito de riesgo eso está en paralelo digamos al tipo de productos que se le puede ofrecer una cosa es analizar el riesgo de crédito y cuánto es el apetito de crédito que el banco puede tener por determinado cliente, determinado riesgo y en función de eso qué productos se le puede desplegar o ofrecer ¿Ok? Son dos temas digamos diferentes lo que es el análisis crédito, propiamente dicho y los productos que se pueden ofrecer obviamente si no hay apetito de crédito por un determinado cliente es difícil tratar de colocarle un producto que implique activos financieros pero esa es un poco la respuesta